La palabra conciencia posee diferentes significados, todos relacionados con la mente humana, es decir, con la capacidad para percibir nuestro entorno. No se trata de un término simple de definir, y de ello se han ocupado a lo largo de la historia disciplinas como la filosofía y la psicología. Además, constituye paradójicamente uno de los misterios no resueltos más grandes de nuestra existencia. ¿Dónde reside la conciencia? ¿Qué es exactamente? ¿De qué manera se genera? ¿Llegarán a ser conscientes las máquinas? Son preguntas que muchos filósofos, metafísicos y religiones han intentado responder de diferentes maneras, y que todavía no tienen una respuesta científica definitiva. Descubramos juntos, ¿qué es la conciencia? Alrededor del siglo I a.C., esta palabra se utilizaba para referirse a los saberes compartidos, al conocimiento general y, por lo tanto, al autoconocimiento del ser humano, es decir, al conocimiento que tenía que ver con su existencia, su pensamiento y sus acciones. En ese mismo siglo, sin embargo, el término fue empleado por primera vez con el sentido de remordimiento. A partir de entonces, comenzó a usarse con el sentido de tener algo en la conciencia. Como podemos apreciar, la palabra ha tenido una historia de cambios y matices que han ido engrosando su significado. Hoy en día, le atribuimos casi todos esos sentidos provenientes del latín, en especial los que se relacionan con el conocimiento de sí mismo, como en ser consciente, y el juicio moral de las propias acciones, como en tener limpia la conciencia. Por lo tanto, cuando hablamos de conciencia, nos estamos refiriendo a la capacidad de conocer nuestro entorno y ubicarnos en él, a la capacidad de reflexionar sobre la realidad y asumir una postura frente a ella, y a la capacidad de juzgar nuestras acciones desde una perspectiva moral. La conciencia es un estado mental muy especial, íntimo y personal, pues solo podemos sentir la propia conciencia y nunca la de otros. Es decir, no hay manera de penetrar en la mente de otra persona como lo hacemos en la propia. Hay que añadir que no tenemos una conciencia separada para los sonidos, otra para las imágenes, otra para los olores, u otra para las emociones, pues todas ellas van juntas e integradas en la percepción consciente y única de cada momento. Eso sí, tenemos una enorme capacidad para cambiar los contenidos de la conciencia a gran velocidad, y siempre que voluntariamente lo deseemos. Así, casi instantáneamente, podemos cambiar de pensamiento, dejar por ejemplo de pensar en lo que estamos haciendo, y pasar a imaginar que nos estamos bañando en una playa paradisíaca. Además, todo eso ocurre en continuidad, como en una película mental, pues la conciencia no la sentimos como una sucesión discontinua de imágenes o pensamientos, sino como percepciones que ocurren secuencialmente una tras otra sin apagones intermedios. Pensar que pensamos, por así decirlo, a eso lo llamamos metaconciencia o autoconciencia, una capacidad que compartimos con otras especies animales. Muchos de ellos son capaces de reconocerse en un espejo, o lloran a sus muertos. Incluso un gusano quizás tenga una sensación muy vaga de lo que es estar vivo. La metaconciencia potencia extraordinariamente nuestra capacidad consciente, haciendo que podamos razonar en profundidad para conocernos mejor, resolver problemas y tomar decisiones. Entre todas las percepciones conscientes que tenemos, destaca la que nos permite sentir nuestra propia existencia, y con ella, la de que nuestra mente es algo inseparable de nuestro cuerpo, pues la sentimos como encerrada en él, desplazándose con él a donde quiera que va. Esa ubicación de la mente en los límites físicos del propio cuerpo, es una poderosa percepción que también crea nuestro cerebro, y ahora se sabe que alterarla es mucho más fácil de lo que pudiéramos creer. Como han demostrado investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo, basta con desincronizar entre ellos algunos de nuestros sentidos, particularmente la vista y el tacto, para que podamos sentir de modo muy vivo y realista que nuestra mente abandona nuestro cuerpo, se separa de él. Por otro lado, en la manera que tenemos de sentir nuestro cuerpo hay algo aparentemente misterioso. Es un hecho científicamente comprobado que las sensaciones y percepciones las genera el cerebro, pero no las sentimos en él, sino en la parte del cuerpo que es estimulada. De ese modo, si nos tocan en una mano, sentimos el tacto en esa mano, y si lo hacen en la cara, lo sentimos en la cara. Pero lo cierto es que son partes de la corteza cerebral que reciben la información de las manos y la cara, las que originan esas sensaciones conscientes. Ello lo demuestra el síndrome clínico conocido como el miembro fantasma, que ocurre en pacientes a los que se les ha amputado un brazo o una pierna, y durante algún tiempo siguen manifestando tener sensaciones de tacto o dolor en el miembro del que carecen. En el área de la inteligencia artificial se ha trabajado la idea de crear máquinas o programas suficientemente complejos como para dar lugar a una conciencia artificial. Pero algunos han negado la posibilidad de que una computadora pueda dar lugar a algo genuinamente indistinguible de una conciencia. La prueba de Turing, propuesta en 1950, aborda ese problema. Hasta la actualidad, ningún programador ha conseguido con éxito superar satisfactoriamente esta prueba. Si bien un bot conversacional bautizado como Eugenie Gossman en 2014, logró engañar gran parte de un jurado de humanos que fueron usados para dicha prueba. Sin embargo, el objetivo de dicho examen no es que un programa tenga conciencia, sino que nos haga creer que la tiene. La gran pregunta es cómo el cerebro hace posible la conciencia. Tradicionalmente se ha considerado que el tálamo, una región del centro del cerebro relacionada con el procesamiento de información sensorial, es la estructura más importante para hacer posible la conciencia. Se pensaba así porque las personas que sufren daño en esa parte del cerebro pueden perder la conciencia o una parte de ella. Pero recientemente se ha comprobado que cuando se anestesia a una persona, ésta puede quedar inconsciente, incluso 10 minutos antes de que las neuronas del tálamo se desactiven. Lo que ha hecho sospechar a los investigadores que la conciencia, más que en el tálamo, radica en la corteza cerebral. La conciencia es una de las verdades fundamentales de la existencia del ser humano. Cada uno de nosotros es consciente. Todos tenemos una película interna propia. No hay nada que conozcamos más directamente. Esa película que se proyecta en nuestras mentes es una película multipista increíble. Está en 3D y tiene sonido envolvente de todo lo que escuchamos y vemos. Una película que tiene aroma, sabor y textura. Siente nuestro cuerpo, nuestro dolor, nuestra hambre y placer. Tiene emociones, enojo y felicidad. Tiene recuerdos, como momentos de nuestra infancia, que se proyectan ante nuestros ojos. Y tiene constantemente una voz superpuesta en nuestro pensamiento consciente. El corazón de la película eres tú. Soy yo, quienes experimentamos todo en directo. Estamos solo al principio de penetrar el misterio de la conciencia. Si te gustan nuestros videos, suscríbete. Y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.